Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayabulches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf les da la bienvenida. A continuación voy a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución para este video cuyo título es La solución práctica número 004-2018 que tiene que ver con la limpieza de una variable pública tipo stream. Bien, como es de saberse en los procesos, las variables públicas tienen diferentes tipos de datos, ¿no? Hay unas que son varian, otras son string, otras son bulan, otras son integer, otras son long, etc. Entonces, muchas veces uno tal vez está usando los mecanismos de pronto errados y a razón de eso es que nos surgen las soluciones, ¿no? Entonces, en esta solución práctica la idea es mostrarles a ustedes cómo es que se hace la limpieza de una variable pública a la cual le hemos almacenado un dato tipo stream, ¿de acuerdo? Entonces, muy sencillo es la forma como está así presente la cuestión. Entonces, vamos a mirar acá en nuestro proceso una base de datos en la que tenemos que hacer esa parte, esa operación. Entonces, bueno, aquí tenemos una aplicación en la que podemos hacer eso. Entonces, resulta y acontece que acá yo tengo un módulo que se llama var públicas tecnoagro, ¿no? Entonces, en ellas, pues, obviamente, yo cuento con cualquier cantidad de variables públicas y muchas de ellas son string, ¿sí? Muchas de ellas son string. Entonces, en algún momento, en alguno de los formularios yo las tengo que usar, pero igualmente cuando las uso, terminada la consulta, yo tengo que limpiarlas, ¿no es cierto? Tengo que como hacer como un refres, porque resulta que si otra vez yo vuelvo a anunciar una consulta, entonces, si no la limpio, entonces me va a errar. Entonces, la manera que se opta para poder hacer la limpieza de esas variables públicas con el tipo dato string es así. Bueno, entonces, yo las tengo enunciadas acá en este módulo y en el formulario donde yo quiero que esa parte se limpie, es ahí donde le hago el proceso. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un formulario que se llama pruebas variables públicas, clic derecho, vista diseño. Entonces, este formulario lo que hace es pasarme toda la información que yo he filtrado por medio de unas cadenas, ¿no? Entonces, esas cadenas las he trabajado en funciones y las he establecido como criterio en una consulta, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que las variables que se han movido ahí, yo las necesito limpiar. Entonces, para limpiarlas yo quiero que cuando el formulario se cierre, pues todo eso se limpie. Las que haya, si hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, las que haya, hay que limpiarlas. Para que dé el refres, como decir, nuevamente está lista otra vez para poder volver a consultar. Entonces, vamos así. Bueno, estando en el tipo selección formulario de este formulario, vamos a la hoja de propiedades y nos metemos en la pestaña eventos. Y vamos a buscar la propiedad que se llama al cerrar. Y ahí vamos a establecer nuestro procedimiento de evento. Entonces, ese procedimiento es muy sencillo. Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es declarar los nombres de las variables públicas que conservan los datos que queremos limpiar. Entonces, por ejemplo, en este caso está op6ycrow, 1txt, la 2 y la 3. Y al frente le decimos igual y le ponemos este término. Se llama bbnullstream. bbnullstream. ¿De acuerdo? Esto hará que cuando el formulario se cierre, limpia inmediatamente la variable, ¿no es cierto? La limpia. De tal manera que cuando yo lo vuelva a usar, muy sencillo. Ha limpiado, entonces tengo una nueva consulta. Y no tengo otro piezo de que, ay, se cruzó esto o quedó por ahí, ¿sí? Simplemente esa es la manera de poderla limpiar. Bueno, cuando se trata de variables que tienen el término tipo dato varian, pues simplemente uno le escribe la palabra impiting. Cuando se trata de variables que tienen el valor, por ejemplo, el tipo dato integer, long, se escribe valor cero. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos siempre esa parte de trabajarla así. String, integer y varian. ¿De acuerdo? Entonces, en varian se le pone impiting. La frase es en inglés, ¿no? Pero, entonces, usted escribe m-p-team. ¿Ok? Yo tengo aquí una parte así muy rápidamente para orientarnos un tanto más en el detalle. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Ahí podemos apreciar un poquito esa parte. Entonces, en los tipos numéricos, por ejemplo, integer, long, double, curens, etcétera, solo se asigna el cero en la variable que estamos publicando. Por ejemplo, para el caso de tipos string, se asigna, por ejemplo, una cadena larga, cero. Entonces, se dice b-b-null-string. Para las variantes, se asigna el término m-p-team. Y para cuando se trata de objetos, por ejemplo, como son formularios, controles, cajas de texto, los records set, etcétera. Entonces, se asume el set. ¿Sí? Entonces, se diría, por ejemplo, set, el nombre de la variable, igual nothing. Muchas veces uno de pronto está despistado, ¿no? Un poco confundido y suele utilizar el set tal cosa, igual nothing porque de pronto lo ha visto inundado. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener cuidado porque eso solamente se maneja para los objetos. Por eso está esta partecita aquí tan interesante de poderla apreciar. Ahí lo dejo un ratico para que ustedes en pantalla lo puedan detener y puedan escribir. Y recordar siempre cómo se hace la limpieza de las variables. Públicas. Bueno. Entonces, aquí ya terminamos. Entonces, este proceso ya queda terminado, cumplido. Espero que haya sido de su agrado. Entonces, ya con esto, yo ya puedo tranquilamente hacer mi consulta sin temor a que me vaya por allá a quedar algo mal. O sea, en este momento yo entro a mi consulta. ¿Sí? Y voy a la consulta por detalle. Entonces, aquí, por ejemplo, en este y creo yo puedo tomar, digamos, solo maíz. Le digo consultar. ¿Sí? Y me salió eso. Entonces, termino acá, salgo acá, vuelvo y consulto. Entonces, digo, no, yo quiero, por ejemplo, quiero café y quiero solo fríjol. ¿Sí? Los dos, pero no quiero maíz. Entonces, le digo consultar y solo me sale ese. Entonces, salgo de acá, cerro acá, pero yo quiero regresar. Entonces, yo le digo, no, yo quiero solamente maíz y tríjol. Y obviamente, pues, es la consulta que me va a dar. ¿Sí? Entonces, la idea interesante es que siempre vamos a tener la posibilidad de tener la consulta prácticamente refrescada, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí, solamente esta. Ya no tengo más mezclas que hacer. Entonces, en el futuro, por ejemplo, si yo tengo aquí aguacate, ¿sí? En el futuro, digamos, yo tuviera aguacate, huerta, maicillo, tomate, otro. Entonces, yo podría tomar maíz y aguacate. O maíz y otros. O fríjoles y tomate. O café y tomate. O café y maicillo. Y etcétera. Así. Entonces, es la gran ventaja de poder manejar las cosas así. Sin embargo, yo sé que muchas personas tienen de pronto dudas y, pues, quisieran como ampliar un tanto más sus conocimientos. Entonces, aquí va la chiva. Los invito muy cordialmente a que ustedes puedan apreciar más de 940 videos que en este momento tiene el canal de InfoYaya Tech. Ya oficialmente es una escuela virtual de mucho poder, de tanta información que tiene a nivel de access que fácilmente las personas, a través del estudio de todos estos videos, pueden realmente empoderar bastante el tema del access y combinarlo con el Excel. Entonces, los invito a que puedan estar apreciando los videos del Project, del Project, que es de veterinaria, de la inmobiliaria, de la lavandería, del sector hospitalario, del sector jurídico, de la parte educativa, de la parte financiera, de la parte de establecimientos comerciales. Entonces, apreciar, por ejemplo, el último que sacamos ahorita que se llama Proyecto Fusión Excel Access y estas soluciones prácticas. Entonces, muchas gracias y, bueno, en la próxima oportunidad que haya otra solución práctica, aquí estaré contándoles la noticia. Muchas gracias y hasta pronto.